Amigos, así es como continuamos con su programa Nuestra Hora con Leti, desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada experta de migración, Constance Wanamaker, y gracias a Tucson Water, que es de generación a generación, nuestra compañía de agua en Tucson, Arizona, y en este momento, hablando de Tucson, Arizona, le doy la bienvenida a mi Ricky. Ricky, tu apellido es Abud. 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 Bueno, bienvenido por primera vez a este programa. Además, es que la segunda vez. ¿O la segunda? Sí, hace años. Hace años, hace años. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de qué es lo que tú haces aquí en Tucson, Arizona. Sí, ya llevo 20 años aquí, crecí en Nogales, pero me vine al colegio y aquí me quedé, y he estado en el negocio de bienes raíces por 20 años. Ahorita me dedico a préstamos, soy prestamista hipotecario, sí. Así que le ayudo a la gente a comprar y refinanciar casas. Y ya llevo muchos años en este negocio, pero tengo una pasión con la salud y la sanación. Mi, 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 como, el mercadotecnia y mis pilares de la vida es hogares, sanación y salud. Homes, health, healing. Oh, wow. So, lo que yo hago es involucro todo como una cosa. Comprar una casa te ayudas a sanar, sanar tu relación con el dinero, con los pensamientos negativos de que no puedes ganar dinero y poder ahorrar. Y también con todo lo saludable. Las buenas dietas, haciendo ejercicio, el yoga. So, hago muchos eventos que involucran ayudar a la gente a comprar casas, pero también con el fitness, pues, hacer ejercicio y también ceremonias espirituales, cosas así. ¿Esos son tus eventos anuales que cada año estás haciendo? Los hago cada, dependiendo, cada, cada unos dos meses, tres meses, sí, sí. Y platícame, esto me llamó mucho la atención, estos frijolitos, platícame sobre eso. Este es un frijolito, a ver, uno para usted. A ver, claro. Es un frijolito de cacao. Así es como crece el cacao. El chocolate originalmente crece así, en los árboles, en unos pods se llaman. Y de ahí es como viene el cacao. Y espiritualmente, el cacao es una medicina para el corazón, para el amor incondicional. Wow. So, las ceremonias que hago son de cacao. O sea, hacemos como un cafecito, un té con cacao y hacemos intenciones, meditación y luego una sanación de sonidos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Tengo que ir a uno de tus eventos. Sí. Y para saber un poquito más, me encantó saber de todo lo que estás haciendo aquí en Tucson, Arizona. Gracias. Y bueno, pues en este momento se nos terminaron los tres minutos, pero te invitamos próximamente para que vengas a platicar más con nosotros. Gracias. Bueno, en este momento continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti. Gracias.